Hola que tal amigos, un abrazo enorme, justamente antes de irnos a dormir, tenemos sismo de la costa de Guerrero Vamos a ver que tal, ya se está presentando De San Marcos Guerrero Y déjenme ver, pero es que no me dice la magnitud, dice muy ligero, pero viene de San Marcos Guerrero Y aquí lo estamos sintiendo Ahí está, ahí lo tenemos Hey Google, silencio Tenemos que poner en silencio Google, porque pues nos da Nos, por la canción nos va a salir Eh, YouTube nos va a quitar, puede quitar el video Vamos a poner el, ya está moviendo, se nos está moviendo todo Ahí está, ahí tenemos movimiento Son exactamente, bueno ahorita en este momento son las Doce, son las doce de la noche Esto se empezó a sentir Y se detectó A las Ay, es que no alcanzo a ver, ahora sí A las Veintitrés horas con cincuenta y ocho Minutos Y ahorita ya se acaban de dar Las doce de la noche En este momento son las doce Realmente está muy ligero Si es muy ligero, pero Eh, lo interesante es que vienen de las costas de Guerrero Ahorita Ya no sé, vamos a dormir Y pues aquí lo tenemos Es el último Sismo de Ay, 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 ay Es el último sismo de este día Bueno, ahorita ya es otro día Así que, pues bueno Vamos a ver que tal Nos va esta Esta madrugada Ojalá que no nos tiembre Porque el día Yo no quiero ni levantarme Realmente fue un día muy pesado Pues bueno Ahí está Cala Esperando De chismos en la ventana Calita Cala Aquí junto con nuestra rata sísmica Y pues bueno Vamos a ver que tal nos va Este Ojalá que no nos tiembre Y mejor nos tiembre Durante el día Un abrazo enorme Y hasta la próxima Chao